Música Gente de Mañanazo, me encuentro otra vez y de nueva cuenta en el Mercado Pedro Sainz de Baranda Aquí es el mercado local del municipio de Campeche para los que nos ven en el interior del estado Y en esta ocasión, el día de hoy, ya escucho el sonido, esto es maravilloso Me encuentro en la zona de los pescados y mariscos, que en lo particular es mi área favorita del mercado Aquí encontramos todos los productos de mar totalmente frescos, están saliendo del día Están llegando casi casi los pescadores y el bicho se está moviendo en la mesa Esto es del diario, a partir de las 7 de la mañana ya están aquí dándole con el servicio Ahí estamos viendo como están limpiando un pescado El pescado que es fresco, se limpia muy fácilmente, la escama sale rapidísimo Y estos son años y años de práctica y de preparación que tienen estos grandes, grandes señores de los productos Y aquí, bueno, pues me encuentro en la zona que es donde yo normalmente vengo a comprar Todo el día es fresco, aquí tenemos rubia, cojinuda, tenemos un poquito de chachic, que es un poquito más grande Jurel, el jurel que es uno de los pescados más preciosos que tenemos en el estado Y bueno, uno de los más populares que es la sierra, ahí lo estamos viendo de este lado Aquí ya la tienen, así es como normalmente la presentan, ¿no? Pero yo le quería hablar un ratito, un poquito, de cómo es que escogemos un pescado Mira, acá tenemos una rubia y va a empezar y para iniciar tiene que oler amar El olor a yodo es indispensable, si un pescado huele a pescado, es decir que no es fresco Lo segundo es el ojo, si nos fijamos el ojo brilla, realmente es impresionante, no es topaco, no se ve ciego Es algo, otra muestra de que está bastante bien el pescado, la carne y al momento de tocarlo y hacerle tacto Es totalmente firme, otra cosa importante es la parte de la gaya La gaya es fundamental, si la tenemos un poquito con esta baba, que la tengamos húmeda Y con ese rojo tipo guinda, un rojo a lo mejor un poquito todavía, dependiendo del pescado Más, digamos, colorido, un rojo más intenso, estamos del otro lado Y esta es la forma en cuando nosotros vemos que un pescado está totalmente fresco Aquí tenemos jurel, de este lado que es para el sushi, es buenísimo, de igual manera lo tenemos completamente fresco El ojo brilloso, la carne firme Y bueno, aquí en este lado tenemos un, mira, este a lo mejor es un pescadito que nosotros podamos no utilizar Esto es bagre, pero señora, usted pídalo, y está un poquito feo, pero hace un caldo Que usted no se imagina que rico y que sabroso, de verdad, de verdad está bastante bueno Para iniciar el año comiendo saludable, yo les recomendaría que día a día se caigan al mercado Ya sea de su localidad, de su colonia cerca, y que vayan con el productor local Y que pregunten por los productos frescos Obviamente uno de los principales y emblemáticos de la cocina campechana es el cazón Mira, cazóncito fresco, papá Que esto es un tiburón bebé Y realmente es impresionante Entonces, yo me podría pasar todo el día hablando de esto Pero la televisión no tenemos mucho tiempo Ya saben, cáiganle, entonces, para iniciar el año comiendo saludable El kilo de los pescados oscila entre 50, 80, hasta 100 pedos Dependiendo del pescado que usted quiera consumir Yo soy El Chino, estamos en De Mañanazo, continuamos en Telemar No se muevan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!